Los españoles de Protocol Games nos traen Song of Horror, un juego de terror con muerte permanente que no da segundas oportunidades. Song of Horror es una aventura de exploración y terror en tercera persona que se inspira en muchos ruido al horror clásicos. En esencia, estamos atrapados en un escenario que tenemos que recorrer de arriba abajo, consiguiendo objetos para progresar y desbloqueando nuevas áreas. La principal diferencia con un Resident Evil clásico, por ejemplo, es un enfoque muchísimo mayor en la consecución de objetos, la falta de combate tradicional y, como decimos, la muerte permanente. En realidad tenemos cuatro vidas, cada una correspondiente a un personaje diferente. Estos personajes tienen diferentes habilidades y características, aunque en esencia son muy similares entre sí, y quizás tenemos que esperar a progresar más en el juego para aprender a aprovecharlos. Y si mueren los cuatro, toca empezar el capítulo desde el principio. La falta de combate no quiere decir que no haya enemigos, solo que estos no son demasiado tangibles. Tus rivales se presentan como una especie de oscuridad, como unos sonidos que tendrás que evitar. Así se introduce una de las mecánicas más interesantes del juego, pegar la oreja en una puerta y escuchar. Antes de abrir una puerta por primera vez o si sospechamos que puede haber algo tras ella, se nos da la opción de escuchar. Si escuchamos algo sospechoso, mejor no entrar, porque de hacerlo no saldremos. No siempre es tan fácil como esto. Es posible que nos encontremos con la típica pregunta de survival horror de ¿Quieres salir por esta ventana? ¿Quieres meter la mano ahí? Y algunas veces será necesario para avanzar, y otras nos castigará con la muerte permanente. Esto puede parecer un tanto injusto, pero es cierto que añade bastante tensión y emoción a la experiencia y te hace pensar dos veces antes de hacer algo. Aparte, hay momentos en los que la oscuridad lo consume todo y tenemos que encontrar un lugar donde escondernos hasta que pase. Estamos seguros de que algunas de estas ideas van a encantar a algunos jugadores y a dividir a otros. Creemos que Song of Horror hace un buen trabajo a la hora de hacernos sentir esa tensión y ese miedo que está experimentando el personaje, aunque a veces también puede hacer que sintamos que es un poco injusto. Song of Horror se ve muy, muy bien, y nos recuerda hasta dónde pueden llegar los estudios independientes hoy en día. Es cierto que los personajes son un poco inertes, pero en general el juego luce genial. Y esto no es solo importante desde un punto de vista gráfico, también desde un punto de vista jugable, ya que la ambientación es importantísima aquí. El sonido es aún más importante si cabe. La mecánica de pegar la oreja a las puertas nos obliga a jugar con el volumen relativamente alto, lo que supone que, cuando toque un susto, nos lo vamos a llevar bien. Este título nos llega con voces en inglés y textos en castellano, incluyendo los textos en los objetos. Sí, si cogemos una carta, la carta estará escrita en español, lo que incluso si se trata de un juego patrio nos parece un detallazo. La mayor pega es, quizás, un control un tanto tosco para un juego en el que, literalmente, tienes que correr por tu vida. Se controla como un Until Dawn o como Detroit, por lo que la mayoría del tiempo no da problemas, pero cuando tienes que huir a contrarreloj, se echa en falta algo más ágil. Los fans de los juegos de miedo tienen que seguir en la pista este Song of Horror. Os adelantamos ya que no todo el mundo va a disfrutar de su propuesta, pero nos parece, sin duda, una manera muy interesante de generar tensión constante. Aunque algunas de sus ideas pueden parecer un poco injustas, es interesante ver cómo replantea algunas de las convenciones del género. Nosotros nos hemos limitado solo al prólogo y al primer capítulo para estas impresiones, pero lo que hemos visto nos ha gustado mucho. Este título español debuta el 31 de octubre tras cinco años en desarrollo, aunque únicamente sus dos primeros episodios. Los otros tres llegarán en diciembre, enero y marzo, respectivamente. ¿Qué? Julia, ¿es que tú?